La rimionada, un músico argentino. ¿Qué nos pasa a los argentinos? Estamos locos, locos. Ahora resulta que Cavallo se hizo el pasaporte italiano. Y me pregunto, ¿para qué lo quiere? ¿Qué pretende? ¿Ir a enderezar la torre de Pisa? ¿O se habrá confundido de barrio cuando le dijeron y le hablaron de las ruinas de Pompeya? Porque así es como piensa mantener tranquilos a los mercados. Porque así el único mercado que está tranquilo es el de las pulgas. Y me pregunto si no habrá sido una movida política. Y si fue una movida política, ¿por qué no esperó hasta el verano para hacerla con Mateico? Porque yo veo con muy buenos ojos que se vaya y deje en su cargo como ministro al muñeco Mateico. Perfectamente la convertibilidad podría ser un dólar, igual un timoico. Enrique Iglesias podría aprobar el IVA. Y Emanuel Ortega podría ser embajador de cultura en Miami. Y le voy a dar dos razones por las cuales veo bien esta movida. Primero, porque el muñeco Mateico ya demostró que es un tipo de arremangarse a la hora de trabajar. Y segundo, porque también demostró que es capaz de hacer en tres meses el laburo de un año. Y me voy a despedir con una reflexión de un reconocido economista. Katio Aleman, que dijo, yo soy más de la escuela de los Chicago Bulls, pero si me invitan a la tiendita del horror, también voy. Nada más. Gracias, Larry. Impresionante Martí.